Hola muy buenas a todos chicos y chicas aquí fíjense he presentado un nuevo vídeo para el canal estoy grabando con el móvil vale y lo que quiero enseñaros es unboxing unboxing de mi armónica y así se abre una caja chicos aquí está, aquí está, ahí está, ¿la veis? ¿la veis? ¿porque no se la veo? la droga viene en papel y todo ¡perfecto! mi apartment mirar mi Wohn mi mi �로 Gracias por ver el video. Y eso es todo. Muchas gracias por verlo. Suscribiros, darle like y compartir.